Estás escribiendo semana en el cuaderno, hijito lindo. Estamos entrando a la semana número dos. En el cuaderno se escribe princesa, ya no me hagan preguntas. La fecha, doce, cero, tres, veinticuatro. Propósito, no llores hija, propósito, la vida es bella, ¿por qué vas a llorar? Propósito, determinar conjuntos. Cuidado, cuidado, se ha caído tu oreja, determinar conjuntos. Ya, vamos a ir trabajando. Listo. Está muy bien, princesita. Ese es el título titulares. Ese es el título titulares. ¿Cómo, papá? ¿Cómo que papá? Ya sí con rojo el título titulares. Sí, tengo piojo, piojo, digo, tengo rojo. Deja de llorar, papá. Ya. A ver, a ver, ¿verdad? Ya. Ya. Ah, ya. A ver, cuando tú encuentras en conjunto esta expresión, esta de aquí, eso significa, ya, así, x tal que x, ¿ya? Eso significa x tal que x. Entonces, pero, x es un número desconocido. Entonces, a ver, deja de hablar, amiguita, ahora que vamos acá al salón. A ver, eso significa, número desconocido, así significa, porque eso reemplaza x. Número desconocido. ¿Cómo, Lito, cómo, Lito? Número desconocido. ¿Eso copiamos? Sí. Tal que... Ese número desconocido, si copiamos todo esto, después no de a ti, si copiamos, no te vas a llevar el televisor. Tal que ese número desconocido... De hecho, ¿puedes esperar? Te espero, Lito, toma taxi. Tal que ese número... Dime. ¿La terminación te concentró? Sí, te salí, ese es el título. Ya. Número desconocido, tal que ese número desconocido, este, este signo, ¿qué significa? ¿Qué me dice? Esta es, ¿qué significa? Pertenece. Muy bien, tú sí sabes, acabas de ganarte el pasaje de tu dormitorio a tu sala en avión. Ya. Tal que ese número desconocido, esa es, significa, pertenece. Ah, ya, profesor. Ah, pertenece. Y esta N con dos palitos, ¿qué significa? A los números naturales. Ah, la veo que el año pasado se han aprendido con la misita. ¿Qué aprendimos con alguien? ¿Con quién aprendieron? Con alguien. Ah, con alguien. Ah, ya. ¿Conmigo? Lo robamos para que no se... ¿Me robaron? ¿Me robaron? Sí. ¿Este signo? ¿Qué hicimos acá en el segundo grado? Ah, qué miedo. Esa vez que me han correteado, malos son, malos son. Ese signo se llama, pertenece. Esa es maldad. La N significa, número natural. Ese sí es maldad, hijita. Tiene razón. Sí, pues, en los palacios. Como si fuera Jesús me han querido crucificar. Como soldados romanos me querían capturar, si fuera Jesús, parece. No le cortes a Jesús, dicho, Jesús te va a castigar por mil meses de día. Wow. Oye, 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 te le puedes pedir perdón, cojo. ¿Cómo Jesús no te va a pedir perdón? O de su alcalde, ¿no? Está bien, gracias. Te mando saludos. Con propiedad. Ya, ya. Toma taxi, toma taxi. Dicho, tú toma taxi. Ya. No llores. ¿Qué tienes? Está llorando. Está llorando. La vida es bella. ¿Para qué vas a llorar? Después no estén llorando, ¿ah? Bien. A ver, hijitos. La clase de hoy es, a ver, dos formas de determinar un conjunto. El primero es, extensión, ya. Extensión, hijito, es cuando se nombra cada uno de sus elementos. Por ejemplo, acá. Le nombra cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mira, estás nombrando. Eso. No, todavía no. Estoy explicando lo que has pegado. Eso se llama, extensión. Comprensión, hijito. Mira lo que dice acá. Ahora, se nombra una característica general. Por ejemplo, lo mismo que hice, acá lo digo, son números naturales menores que ocho. Es cierto. Todos estos números, a ver, a ver, ey, 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 ey. Todos estos números son menores que ocho. Esa forma de representar es por comprensión. ¿Ya? Ya. Amita, deja de hablar. Nuevamente. Anda, vuelve rápido. Nuevamente, aquí, mira. Extensión, se nombra todos sus elementos. Ey, 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 ey. Se nombra sus elementos. Por ejemplo, ya he quitado ciencias. Voy a nombrar aquí. Norte, sur, este, oeste. Estoy nombrando sus elementos. Por eso se llama extensión. Otra forma. Cuando escribo, cuando, no, una característica es que escribes. Lo que hemos nombrado son puntos cardinales. Entonces, lo escribes así. Y eso es por comprensión. Todavía no, Irita, estoy explicando. Todavía no copien nada. Cálmate. Esta forma que está aquí, ¿es por extensión o comprensión? Para extensión. Extensión, porque está cada uno de sus elementos. Y lo que está aquí conocerá. Comprensión. Bien. Ya han pegado, hijitos. Ahora, una vez que han pegado, nos vamos al boletín. A la página 7. Vamos a empezar a resolver desde aquí. Boletín, página 7. Sí voy a revisar, pero después que avance un poco la clase. Ya. Vamos todos al boletín, página 7. Ya. Vamos, vamos, hijito. Boletín, página 7. Yo tampoco. A ver, a ver, a quién votamos. Listo. Atentos. Atentos. Ya. Bien. Ya. Atentos. Empezamos. Ya. Empezamos. Ya. Bien. Mira, hijito. ¿A qué nos pide? Vamos a determinar por extensión. Bueno, en extensión lo que vamos a hacer es nombrar sus elementos. Por ejemplo, el conjunto A dice las cinco primeras letras del alfabeto. Entonces yo lo hago por extensión. ¿Cuáles son las cinco primeras letras del alfabeto? A, B, C, D, E. Hasta ahí nomás. ¿Por qué hasta ahí nomás? ¿Por qué hasta ahí nomás? Dice cinco. Porque dice cinco primeras letras. ¿Ok? Ok. El otro. Las vocales de la palabra murciélago. La vocal. Acá hay una vocal. Esa es la respuesta por extensión. El otro. Estaciones del año. Primavera, primavera. Primavera, 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 otoño, invierno, qué frío, invierno, y hace calor que da miedo. Verano, verano. Verano, sí, papá, casi me he palteado, casi, casi, ahora sí. Verano. Listo. Ahora, esto, hijito, yo te enseñé con los ganchitos. ¿Te acuerdas? Yo he pegado mis letras, perdón, mis números en la pizarra y con ganchitos trabajaba. Si yo señalo en el número cinco un ganchito y en el número nueve otro ganchito, ¿qué números estarán entre cinco y nueve? Seis. Siete. Ocho. ¿Hay más? No. No, el nueve no, porque dice entre nueve. Claro, si tendría una lengua aquí, ahí sí, ahí sí entra a jugar, ¿no? Entonces, aquí la respuesta va a ser seis, siete, ocho. Esa es la respuesta. Ya. Copia en tu boleto. Sí, sí, todo estoy mandando, hijito. Ya. A ver, dice, números naturales mayores que ocho, ¿quiénes son? Tres, dos, once, once, tres, cuatro. Muy bien. ¿Alguien se dio cuenta? Profesor, no, porque también dicen menores que. Ah, ya, o sea que estos no son, no son, no son. Solo hasta catorce nomás. Hasta catorce nomás. Ah, ya, no, no. Bien. Ya, ahora, tranquilo, bebé. El otro, números pares mayores que cinco, menores que dieciocho. Ya. Seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Ok. No, hijito. Números pares tiene que ser. Acá dice el pájaro. Pares, dice papá. Pares. El diecisiete no es par. Ah, no, no, hijito. Ya. Ah, ya, tesorito. Muy bien. Muy bien. Sí, a ver. Ya. A ver, hey, aquí me piden los meses que tienen treinta y un días, ya. A ver, voy a abrir el almanaque que tengo aquí y vamos a ver, ya. A ver, a ver. Anda, no me quita. Ya, está bien, está bien, está bien, está bien, tesorito. Está bien, tesorito. Ya. Ya, mamita, está bien, tesorito. Ya. Enero tiene treinta y un días. Enero, entonces, sí es, ya. Vamos a seguir. Enero, febrero no tiene. Marzo también tiene. Entonces, ya. Enero, marzo, treinta y un días. Ya. Mayo también. Enero, marzo, mayo. Enero, marzo, mayo. Julio. Ya, vamos escribiendo. Vamos escribiendo, ya. A ver, a ver, a ver. Enero. Marzo. ¿Abril? ¿Abril? Junio, a ver, voy a ver, ya. De repente me he equivocado. Ahora sí, tú me he equivocado. Ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver al cine. A ver al cine, vamos a ver. Enero, treinta y un días, está bien. Marzo, también treinta y un días, está bien. Abril. Ah, no, de razón. Ah, le dijo. ¿Abril? Abril no es abril. Ya. Estamos con lápiz, ¿ah? Por eso estamos corrigiendo. No sean a los brazosos. Ya. Marzo, abril no tiene. Mayo, sí tiene. Mayo es. Mayo. Mayo. Mayo y julio. Mayo y julio. Vamos a ver, hijita, Lina, tú sí sabes. A ver, mayo tiene, julio también. A ver, seguimos. Agosto. Agosto también tiene treinta y un días. Agosto. Octubre también tiene razón. Agosto, octubre y diciembre. Esos son. Agosto, octubre y diciembre. Agosto, octubre y diciembre. Listo. Toma taxi, toma taxi. Toma avión, toma avión. Con esta parte, lo que se han atrasado se pondrán al día. A ver. Ahora vamos a determinar por comprensión. Escúchame. Para poder hacer por comprensión. Anda nomás, vuelve rapidito. Voy a colocar el ganchito en uno, pero tendrá que ser con su rayita para que entre el uno a jugar. ¿Ok? Y voy a colocar aquí el número nueve. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver al cine. A ver al cine. Ya. Cuando tú colocas el nueve, aquí le vas a colocar el ganchito así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a hacer por comprensión? Escúchame. Siempre vas a hacer el saludo. Bueno, X tal que X, pertenece a los números naturales. Siempre haces el saludo. ¿Estamos bien? Sí. Y aquí escribes el uno, así. El uno menor o igual que X. Y aquí escribes menor que nueve. Y esa sería la respuesta por comprensión. Anda, sí, papito. Anda, vuelve el ganchito. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ahora, aquí, ¿qué me dice? ¿Qué es la niña, la pinta, la Santa María? La niña, la pinta, la Santa María. ¿Qué es la niña, la pinta y la Santa María? ¿Qué me dice? Pero, ¿qué es la niña, la pinta y la Santa María? Vamos, ¿qué es? Las, ¿ah? Las carabellos. Las carabellos. Ya, ya, ya. Pero vamos a poner así, barcos. ¡Shh! ¡Dime! ¡Dime! ¡Rofa, no se está conversando! Aloncito, un favor, hijito lindo. ¡Barcos que llegaron a América! ¡Shh! ¡Barcos que llegaron a América! ¡Dime! 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 Cuando fue el primer recreo, hemos visto los borradores y la... ¡No! Y quizás, pero Andrea tiene demasiados borradores. Ya, con la misa holguita van a hablar, ¿ya? A ver, anda nomás a ver las piernas. A ver. Ya. ¿Qué es el índice, el pulgar, el medio, anular y meñique? Repito. ¿Qué es el índice, el pulgar, el medio, anular y meñique? Dedos de la mano. Dedos de la mano. Ok. ¿Qué es Norte, Sur, Este, Oeste? Todos los lados. Lugares que te indican. Ya, eso de los lugares que te indican se le llama coordenadas. ¿Cómo estás? Ajá. Coordenadas. Y por último, esta parte, mira, mira. Pongo el ganchito en uno. Y con la rayita para que uno juegue. Y acá, estos tres puntitos, ¿qué me indican? Infinito. Nunca acaba. Entonces, esto se hace así. ¿Qué es Norte? Anda, huele, rap, papi. X tan que X pertenece a los números naturales. Y X, claro, papá. Tiene que ser mayor, igual que uno. Así se hace la respuesta. Copia, hijito lindo, precioso, sin demorar. Ok, ok, ok. Ya, un ratito lo voy a pegar al WhatsApp y vuelvo. Ya, no se preocupen. Tranquilitos. No lloren. Ya les he dicho. Llorar es mal, hijito. ¿Y cómo? Si quieres más fuerte, te puedes quedar sin un ciego. Claro. Se secan tus ojitos. Claro. Se hace rojo y te puedes entornar. De tanto llorar. Claro. Se seca los ojitos. Cuando juegues llorando, te puedes dar cáncer. Claro. De ver. ¿Dónde me faltan la K y la izquierda? Acá y la izquierda. ¿En América? Ahí, ahí, ahí. Falta dos más. Ahí, ahí, ahí. No me pegues. Ahí está. La K y la Y. Y, 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 Y. Así es. Al WhatsApp le manda. ¿Ya? Ya. No demoren. No demoren, hijitos lindos. Cuidado. No llores, bebé. No llores. ¿Cómo que oj? ¿Qué cosa tiene oj? Yo tengo un mío. Oj, dicen los chanchitos. ¿Eh? A ver. La de de yo-yo. La de de yo-yo. Ya, a ver. Sí. Mira, si tú miras bien, abres tus ojitos lindos. Esos ojitos lindos que me miraron. Ya, listo. Estos son números. Paros. Paros. Estos son números pares. Me gusta tu pasito, papá. Me gusta tu pasito. Números pares. Ya. Pero esos números pares son mayores que cinco. Cuatro. Y menores que. Quince. Quince. Tú sí sabes. Ok. Yo. Entonces, aquí lo vamos a escribir así. Escúchame. Cuidado. Números pares. Ya. Anda nomás. Voy a ir a papito. Anda nomás. Voy a ir rápido. Bien. ¿Por qué menores de estos dos? ¿Cuál es el cinco o seis? Está bien. ¿Por qué? Mayores. 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 Ya. Ya, ya, ya. Ya. Así es la respuesta. Aquí. ¿Qué son? Desde la hasta la seta. La seta. ¿Qué son? Desde la hasta la seta. Letras del abecedario. Abecedario. Oh, sí sabe, ¿ves? Mentira, le estás fastidiando. Entonces, aquí escribes letras del abecedario. ¿Por qué es el abecedario? ¿Por qué es el abecedario? ¿Pedrito? Sí, es el abecedario. Ya. Copia, copia, sin llorar. Sí, es el abecedario. Claro. No llores. ¿Qué tienes? Aloncito, ya pesijito. Ya, por favor. Ya, ya. Anda nomás, huele rápido. Anda nomás. ¿Qué es lo que te hace? 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 Tranquilo, tú, tú, tú. Ya, papá. ¿Cómo va? Una respuesta, papá. ¿Y el exhala? ¿El exhala? A ver, la I. Ah, este es el ser mayor, espera. ¿La copia? ¿Este, mi amor? ¿Cómo era el año? Toda la vida tu, abecedario. Ya, ahí está. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, de su. ¿Por qué no? No, nada, no. Después, ahí está abajo. ¿Qué guía? Toma tu agua. Esta es así, ¿eh? Cópial, por favor. Cuidado, cuidado. Apúrate, amiguita, toma tu agua. Ya. Cópialo, genio. Eso te falta, cópialo. Dime. Apúrate, genio, cópialo, porque tus compañeros están pidiendo el otro. A ver, a ver. Lo voy a copiar al casito abajo para que tu compañero abra, ¿ya? Ya, ya. Ahorita, ahorita voy a volver. Ya, ahí voy a volver. Voy a volver. Alonso, contrólate, amigo. Alonso, contrólate, amigo. Alonso, contrólate, amigo. Elenita, no esté espaciando, ¿ah? Anda, voy a la copiar, ya, ya. No demores, ¿ah? Ya, ahí está, hijita, lo que no había escopiado. Sí, hijita, ya salía. ¿Dónde me he quedado? Acá va, ¿dónde? Sí. ¿La YouTube? Ahí, no, sí. Para todo el mundo. No, sí. Para todo el mundo estamos grabando, vamos a ser famosos. Ya pasa nada. Ya, vamos a ver, ya, vamos a ver. Toma de pingüín. ¿De qué? Pingüín, pingüín. No conozco al pingüín. ¿Verdad? Pingüín, no, pero no, no. ¿Ale, peluches? Sí. Ah, el cobasque, sí conozco al cobasque. Ya. Ahí está, hijito, bien, cuidado. Cuidado, hijito, cuidado. Ya, ahí está lo que no habías copiado, hijito, ahí está. Lo que no habías copiado. Amigos, ahí está lo que no habías copiado. Ah, mi amiga. Ya, 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 ya. Termina de copiar, hijito, muy lento, están trabajando. Tengo que avanzar. Ahora sí, ya. Voy a hacer cuatro cursos importantes. Uno de ellos, voy a hacer, por ejemplo, matemáticas, así abreviándolo. Voy a hacer comunicación, abreviando, ya. Ciencia y ambiente, así abreviando. Y un cuarto curso, ¿cuál sería? A ver, inglés. Ya, inglés, ya. Ya, alguien, ya, alguien dijo música. Anda nomás, vuelve rápido, hijito. Anda nomás. Ya, a ver, a ver, ya, no estoy jugando. Ya. Ahora, ya, hijito, ya. Por extensión, sería nombrando todos los conjuntos. Matemática, esa es extensión, ¿ya? Otro que hemos hecho es comunicación. Ya, no estoy jugando, amigo. Ya, otro que hemos hecho es música. Música. Otro que hemos hecho es inglés. English. Y otro es ciencia y ambiente. Deja de llorar, bebé. Ya, esto que acabo de hacer, nombrando todos de uno en uno, se llama por extensión. ¿Cómo haré por comprensión? Bueno, cursos, así le colocamos, cursos del tercer grado. Allá, profesor. Ahí están las dos formas, por extensión y por comprensión. Fácil o difícil. Fácilísimo, ¿verdad? Es como quitarle su comida al perrito. Yo soy bien bueno. Guarda, ese sí me come, ¿no? A él no le quito. Yo le quito a mí. Yo le quito a los chihuahuas, a los chihuahuas. Ahí, 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 ahí. Ya. Copien, copien. Copien, tesorito. Copien, copien. Copien, por favor, hijitos. No demore. No sean lentejas. En tu boletín, ya. Esta página es tarea. Anota, anota. Tarea, página nueve. Nueve, la diez también. A ver, voy a revisar. Voy a ver, ya, gatito. Voy a ver. Voy a ver. Nueve. Ya, no estoy. Ey, ey, gente ociosa no me gusta. Ya había hablado del tema. Ya. Sí, en el mismo boletín. Sí, nueve y diez. Está bien, está bien. Tarea, tarea. Tarea, nueve y diez. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Ya está, tarea. Una, 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 una. O sea, tarea, página nueve. Cuidado, tranquilo, aventado. Digo, aventado. Anda, mamá, hijita. Vuelve rápido. Sí, vale. Coger tu moño. Ya, anda, mamá, papá. Vuelve rápido. Anda, mamá. Sí, ahorita voy a... Van a trabajar en la actividad. Siéntate, papito. No me acuerdas. Siéntate, papito. Sí, ya está. No me acuerdas. Sí, ya está. No me acuerdas. No me acuerdas. No me acuerdas. Me acuerdas. No. Listo. ¡Gracias!